Música Nosotros tenemos que dejar claro Voy a usar algo Que usa mucho el señor presidente De tener la constitución en la mano Que debemos diferenciar Lo que es el Estado y lo que es el gobierno De acuerdo a lo que logramos Algunos de nosotros y otras personas Afines con nuestras ideas En la constituyente que dio origen a esta constitución De la República Bolivariana de Venezuela El Estado pasamos a ser todos Y lo voy a explicar después En forma detallada El gobierno simplemente es un administrador del Estado El gobierno es transitorio Y si nosotros actuamos en la forma correcta Como elemento académico Y siguiendo una palabra que a mí Me impactaron mucho Del doctor Antonio Landaeta En la ocasión que se le confirió La condecoración poder moral Él hablaba En un lenguaje sencillo De lo que es el interés nacional No sé si tú lo recuerdas Y hablaba De que prácticamente A nivel académico Es donde podíamos Si estamos representando Realmente un cúmulo de conocimiento Y experiencia Poder conducir las políticas de Estado Y sobre todo convalidar Lo que ha hecho el Estado En diferentes áreas Nosotros Cuando Por eso digo Que no me estoy desviando Del tema del poder nacional Sino estoy Tratando de informar Algo que venimos haciendo Cuando comenzó A conocerse La pretención fraudulenta De Guyana De extender Su plataforma continental Inclusive Dentro de los espacios acuáticos Venezolanos Y vimos como la respuesta Del funcionario De la cancillería Era tan pobre Y como La posición De lo que se exhibe Ante los medios De comunicación social Como expertos En la materia La encontramos Está tan desinformada Porque inclusive Tratan de buscar En la mayoría De los casos Distinguidos Señores embajadores Unas soluciones De compensaciones comerciales Renunciando A lo más sagrado Que es El mantenimiento De la integridad Territorial Y desconociendo Hasta lo que hemos Hecho Como Estado En diferentes etapas Y en diferentes gobiernos Que han representado Muy dignamente A la sociedad Venezolana Lo primero que yo quisiera Recordar A los señores Que no han oído Directamente En nuestra mesa De trabajo Interna De la academia El tema El tema que yo quería Es poner No importa Como dijo el doctor Colmenares Que no hay más gente Pero aquí estamos Los que somos Y somos suficientes Yo Quiero dejar constancia De que realmente El Estado Como Estado No ha sido tímido En el caso De la vallana Esequiba Los tímidos Hemos sido Nosotros Y digo nosotros Para hablar De lo que trata De hacer Esa representación De experticia Una de las primeras Cosas Que nosotros Llegamos a No a criticar Sino a censurar Extensivamente Fue un famoso Mapa académico Que se presentó Donde Se quería exponer A nombre De funcionarios De la cancillería Lo que era La posición De Venezuela Ante Algo que Llaman ahora También las aguas En disputas Y eso No lo aceptamos Y por más Que los funcionarios Del segundo Y tercer nivel De la cancillería Decían que Venezuela no tenía Por qué Contestar Las pretensiones De la República Cooperativa De Guyana En materia De extender Su plataforma Continental Porque el caso Estaba en manos De un oficiante De las Naciones Unidas Nosotros Elevamos nuestra Ojo Hasta el mismo Presidente De la República Y al canciller Y logramos Que la cancillería Por instrucciones De presidente Mandara una nota A la comisión De plataforma Continental De las Naciones Unidas Y a la misma Secretería General De la organización De las Naciones Unidas Eso fue Una acción De esta academia Como hemos hecho En silencio Muchas otras cosas No fue Ninguna Otra Iniciativa Sino fue Precisamente La iniciativa Que tomó La academia En base A que nosotros Como una academia De ciencias militares Y navales Tenemos una serie De representaciones Que están ajustadas A esta constitución Porque Cuando vemos El título Que trata El título Séptimo De la seguridad De la nación Aquí está El espíritu De nuestra academia Inclusive En los temas Que ha mencionado El coronel Briceño Que muchos Se refieren Al desarrollo Integral De la nación Que están representados En la misma Constitución Y en las líneas Generales Del plan De desarrollo Económico Y social De la nación 2007-2013 Con los mismos Elementos Conceptuales Y jurídicos Que se maneja El Estado Nosotros Hemos podido No es Imponer La voluntad Hemos podido Hacer Una revisión De lo que Significa La actuación Del administrador Del Estado Que es el gobierno En relación Al interés Nacional Y por lo tanto Como dijimos Anteriormente A lo que significa El interés Nacional Dentro del Poder Nacional Que es el gran Leitmotiv De este Congreso Técnico Quiero agregar Otras cosas Nosotros En realidad Tenemos Algunas fuentes De información Como realmente Tanto la academia Como el centro De estudios Geopolíticos Venezuela Actuamos En forma Coordinada Tenemos Una correspondencia Total Con el centro Mundial De estudios Geopolíticos Que tiene La sede En París Y que dirige El doctor Jadis Ovechi Nosotros Nos enteramos De todo Lo que estaba Haciendo El CARICOM Que después Fue reforzado Por Las manifestaciones De la ingeniera Nonia Armada Que es parte De nuestro grupo Hasta en la Concepción De los museos En el centro De estudios Geopolíticos Y de la Internacionalista María Teresa Belandria Ellas En realidad Ante la acción Del CARICOM Hablaban De Estados Malagradecidos Del ALBA Nosotros No Porque Nosotros Fuimos Completamente A diferentes Instancias Y también A las instancias De suiza Geopolítica Y cualquier Acto Contrario A los derechos De otro Es una Agresión Eso pueden leer En la sección Número 2 Del diccionario De la lengua Castellana Entonces Nosotros Poco a poco Hemos tratado De mantener Una posición Y después Agradecimos Mucho La cooperación Del bachiller Rajil Morillo Cuando nos Mandó También La traducción Del texto De la declaración De CARICOM Y El texto Que habíamos Mandado Nosotros Teníamos Ya una serie De posiciones Hablado Pero No lo Defraudamos A ellos Porque el trabajo Que ellos Están haciendo Lo tomamos En consideración Tan igual Como la información Del Centro Mundial De Estudios Geopolíticos O la información De Carmen Teresa Belandria Y Al igual Que hicimos Cuando la pretensión Frondulenta De la extensión De la Plataforma Continental De Guyana De haber hecho Un pronunciamiento Que El cual Lo estamos Lo hemos estado Manejando En una forma Precisa Levantamos También un pronunciamiento Sobre esa declaración Del CARICOM Y lo consideramos Entonces ahora Algo más grave Para el interés Nacional Venezolano Que fue Una agresión Colectiva De los estados Miembros del CARICOM Valiéndose De una asociación Comercial Que es el CARICOM Para tratar Inclusive De validar El Nulo Laudo De 1899 Donde se Pretendió Legitimar El despojo Que no habían hecho De la Guayana Efectiva Cuando yo digo Que los señores Que actúan Como expertos Actúan Desinformados Lo digo Con toda la propiedad Y lo digo En nombre Del cuerpo De presidente Porque aparte De lo que Nosotros tenemos Como elemento De mandato Constitucional Tenemos Unos derechos Territoriales Que están Consignados En una serie De documentos Que en realidad No son tomados En cuenta Por los Fulanos Expertos Que está bien Serán distinguidos Señores En sus áreas De desempeño Diplomático Pero no son Los que representan En la integridad Del territorio Nacional Venezolano Yo quisiera Leer textualmente Los elementos Que nos llevaron A nosotros A esta posición Y manifestarle Que el pronunciamiento Que realizó La academia Ya lo hicimos De participación Tanto de la Organización De Estados Americanos Como del Consejo De Seguridad De las Naciones Unidas Y de la Comisión De la Plataforma Continental Y de la Secretaría General Porque el Carincón Aparte De agredirnos Trata De eliminar Hasta la figura De oficiante Que estaba Haciendo El Secretario General Para poder Resolver El litigio Yo quisiera Recordar esto Aquí Porque hay Que aclararlo Y hubiera sido Esto preciso Para que hubiera Habido Un Una asistencia Más amplia A este evento Porque Pienso Que nosotros Hemos de pasar Ya A una Posición De Buscar Métodos Pacíficos Para solucionar El litigio Para recuperar El territorio Acciones Directas Que es lo Que hemos Efectuado Pero quiero Leer Parte De este Derecho Territorial Que esto Ya lo Habíamos Nosotros Tratado De Difundir A través De la Maestría De Ciencia Jurídica De la UNEFA Cuando era El Instituto Universitario Politécnico De la Fuerza Armada Y Les voy A decir Primero Guyana Es parte Del Acuerdo De Ginebra De 1966 Porque Ese fue Un condicionante Para obtener Su independencia Y Lo Firmó El Primer Ministro Entonces De la Colonia Y Cuando Intenta Desconocerlo Agrede A Venezuela Y Fuimos Directo Cobijándose En Sus Nexos Con La Comunidad Británica En Lo Que se Conoce Ahora En Geopolítica Como La Posición Postcolonial De Mini Imperialismo Ya Que El Gobierno Que El Administrador De Nuestro Estado Va Contra La Figura Imperial Esta Figura De Mini Imperialismo También La Están Usando Para Agredirnos Y También La Hemos Usado Para Poder Rectificar Cualquier Desviación Que Haya Tenido La Política Del Gobierno En Relación Al Estado En Fecha 26 De Mayo 1966 En La Nota De Reconocimiento Del Nuevo Estado Independiente De Guyana Nuestro País Declaró Solemnemente Venezuela Reconoce Como Territorio Del Nuevo Estado El Que Se Sitúa Al Este Del Río Esequivo Al Este Del Río Esequivo Y Reitero Ante Nuevo País Y Ante La Comunidad Internacional Que Se Reserva Expresamente Sus Derechos De Soberanía Territorial Sobre Toda La Zona Que Se Encuentra A La Margen Izquierda Del Presitado Río En Consecuencia El Territorio De La Guayana Esequivo Esequiva Sobre El Cuar Venezuela Se Reserva Espresamente Su Derecho Soberano Limita El Este Con El Nuevo Estado De Guyana A Través De La Línea Media Del Río Esequivo Tomado Este De Su Nacimiento Hasta Su Desembocadura En el Océano Atlántico Y Debimos Agregar Aquí La Academia Que Ya En Tratado De Límites Entre Brasil Y Venezuela De Fecha 5 De Junio 1859 Se Estableció Y Continuará La Línea Limítrofe Por Los Puntos Más Elevados De Sierra Pacaraima De modo Que Las Aguas Que Van Al Río Branco Que Como Se Ha Dicho Perteneciendo Al Brasil Y Las Que Corren Al Esequivo Cuyuní Y Caroní A Venezuela Agregamos Entonces Otra serie De Connotaciones En relación Pero Nos Vamos A ir A otro Punto En el Artículo Tercero Del Decreto Presidencial 1152 De Fecha 9 De Julio 1968 Que Esta Es La Razón Para Nosotros Mantener Nuestra Soberanía En Los Espacios Acuáticos Atlánticos Venezolanos Nuestro País Declaró Solemnemente Se Hace Presa Reserva De Los Derechos De Soberanía De Venezuela Es Presa Reserva Sobre La Zona Del Mar Territorial Con La Restitución Se Reclama Guyana Que En Aquella Época El Mar Territorial Era 3 Millas Náuticas Ahora 12 Es decir La Faja De 3 Millas De Ancho A Lo Largo De Las Costas Del Territorio Comprendida Entre La Boca De Río Ezequiu Y La Boca De Río Guainía O Guainí Así Como Largo Interiores En Dicha Zona Delimitada Por La Línea De Base Recta En El Presente Decreto Este Decreto Al Igual Que Nuestra Declaración Cuando El Reconocimiento De Independencia De Guayana No Fueron Objetadas Jamás Por El Estado De Guayana Jamás Posteriormente Hicieron Acciones Contrarias Que Nos Llevaron A Buscar A Los Oficiantes De Las Naciones Unidas Por No Querer Reconocer La Reserva Expresa Del Territorio Ya Que Reino Unido Al Reconocer El Despojo Que Ellos Mismos No Habían Hecho Fue Lo Que Dio Lugar A La Firma Del Acuerdo De Ginebra En 1966 Nosotros No Nos Hemos Quedado Ahí Sino Ante Una Realidad De Lo Que Se Puede Decir La Falta De Presencia Del Estado Venezolano En Lo Que Llama Mucho La Fachada Atlántica Que Nosotros Llamamos Realmente Es Los Espacios Acuáticos Atlánticos Venezolanos Que Están Conformados Además De Lo Que Están Al Norte O Noreste De Nuestro Territorio De Guayana Ezequiva Que Están Al Este Del Delta Amacuro Y Están En El Golfo De Paria Hay Casi Una Ausencia Total Del Y Nosotros Solicitamos Al Esta Es Una Carta Que Le Dirigimos Al Consejo De La Defensa Nacional Pero Estamos Solicitando Que No Es Posible Que Para Toda Esa Extensión Territorial Exista Nada Más Que Una Estación De Guardacosta En La Población De Guiria Que Se llama Estación De Guardacosta Zona Atlántica Estamos Solicitando La Creación De Estaciones De Guardacosta Que Tienen Que Más Con Soberanía Que Con Defensa Una En Macuro En La Boca De Drago Una En La Boca De Serpientes Pedernales Y Convertir El Puesto Fluvial De San José De Macuro Que Nosotros Mismos Fundamos Ahora Ya Entre Otra Realidad En La Estación Principal De Guardacosta De La Boca De Rolinoco Estamos Promocionando También La Creación Del Puesto Agua Profunda Que Había Ordenado El Presidente En La Boca De Lorinoco Pero Estamos Pidiendo Que Haya Una Presencia Permanente De Patrullaje De Medios Navales Y Aero Navales En Los Espacios Acuáticos Atlánticos Venezolanos Y En Nuestras Comunicaciones Hasta Consejo De Seguridad Dejamos Saber Que La Presencia Militar O Naval Podemos Crear Un Conflicto Es Una Fuente Potencial De Conflicto Y Eso Puede Conducir A Una Alteración De La Paz En La Región Entonces Lo Estamos Advirtiendo Como Academia Al Coronel Prácticamente Prácticamente Los Asentamientos De Una Figura Que De Una Vea El Capitán De Navío Kenneth Matisson Propuso Como Director De Dependencias Federales Y Asuntos Fronterizos Barca Y Y Objeto La Cancillería Que Era Crear Como Es Un Problema De Territorio Nacional Una Dirección Nacional De Gobierno Y Administración De La Guayana Efectiva Dependiente Del Ministerio Interior Y Justicia Y Ahorita Creo Que Lo Vamos A Conseguir Porque Ya Le Hemos Tratado De Atlarar Que La Cancillería Tiene Que Ver En Términos De Relaciones Internacionales Y Límites Pero No En Lo Que Es La Administración Del Territorio Eso También Conlleva Crear Un Sistema Como Decía Rafael En Términos De Los Teatros Operaciones Pero En Este Caso De Que Haya Asistencia Médica Por Parte Del Estado Venezolano Para Los Ezequivanos Y Que Haya También Toda La Serie De Beneficios Mínimos Que Le Ofrece El Estado A Los Venezolanos Que Son Elementos Máximos Para Los Ezequivanos Que Viven En Un Estado Completo De Marinalidad Y Pobreza Como Les Conta Que A Los Bachilleros Que Han Visitado Las Ojas Bueno Nosotros Yo quería Informar Esto Pienso Que En Las Próximas Reuniones Podamos Hablar No Estás De Acuerdo Como Hicimos Otra Vez Del Poder Nacional Pero No El Poder Nacional Desde el Punto De Vista Teórico Sino Con Comparaciones Econométricas Que Nos Llevaron A Concluir En Este Mimo Salón De Sesiones Que En La Primera Década Se Redujo A Un 40% En Todos Los Factores Y Yo Los Invito Pues A Que Los Intigidos Asistentes Puedan Leer En La Constitución Aparte Del Artículo 328 Que Habla Exactamente Que La Fuerza Armada Nacional Debe Garantizar La Independencia Y Soberanía De La Nación De Segurar La Integridad Del Espacio Geográfico Mediante La Defensa Militar La Cooperación De Mantenimiento Del Orden Interno La Participación Activa Del Desarrollo Nacional Etcétera Etcétera Que Lea En El Artículo 326 De Los Principios De Seguridad De La Nación Y Para No Leer Todo El Artículo Que Es Muy Intenso Voy a Leer La Parte Final El Principio De La Corresponsabilidad Que Es De Todos Los Venezolanos En Materia De Seguridad Y Afecta La Nación Se Ejerce Sobre Los Ámbitos Económico Social Político Cultural Geográfico Ambiental Y Militar Claro Podríamos Seguir Hablando Sobre Este Tema Muy Extensamente Pero En Función Del Tiempo Que Ya Son Las 11 Sé Que Hay Un Compromiso El Doctor Con Menares Que Tiene Que Una Operación Y Pensando Que Es Bastante Complejo Tener Aquí Una Asistencia Muy Grande Y Muy Larga En El Tiempo Yo Quería Hacer Esta Información A Todos Los Asistentes De Lo Que Hemos Venido Haciendo Y Cómo Sin Tratar De Descalificar El Papel Administrador Del Estado De Nuestro Gobierno Pasándonos En Que Las Academias Son Entidades De Autoridad Pública Hemos Elevado Ya Todo Nuestro Pronunciamiento Ante La Organización De Estados Americanos Y Ante Las Naciones Unidas A Través De PNUD Que Es La Coordinación Aquí En Venezuela Muchas Gracias Señor Bien Bien Pregunta Un Comercial Entonces Nosotros Por Más Que Nuestro algunos de nuestros allegados lo calificaron como malagredecimiento del alba, lo calificamos con su término normal como dice usted, que a este edad no tenemos por qué tener miedo entonces lo llamamos agresión y así lo hicimos saber a las Naciones Unidas, a la Administración de Estados Americanos y a 64 de las embajadas que están representadas en Venezuela ¿Juguer? ¿Aji? ¿Algo quiere decir? Sí, bueno, muchas gracias Muy buenos días Primero que todo Creo que no es necesario, ¿no? Bueno, gracias Muy buenos días, primero que todo y gracias por la invitación al Capitán de Navío Maríbal Ángel Para los que no me conocen mi nombre es Rají Morillo Daje soy estudiante del último semestre estudiante internacional en la Universidad de Santa María conozco al Profesor Fidel Pérez al Profesor Chinino al Capitán Maríbal Ángel por supuesto a algunos de los que estoy conociendo hoy aquí y muy ciertas las palabras que ha dicho el Capitán con respecto a esta situación generada desde el año pasado con la solicitud que hizo Guyana de extender sus espacios marítimos en el Océano Atlántico en una solicitud que se hizo al Consejo a la Comisión de Límites de Plataforma Continental que eso forma parte del entramado de las Naciones Unidas en materia de derecho del mar valga acotar también que bueno la traducción que se le envió a ustedes la hizo el compañero Jorge Fuguet traducción directa del inglés y se publicó y se les envió también a ustedes y se publicó en las redes sociales veo que usted tocó el tema o a varios temas pero quiero empezar en dos aspectos fundamentales uno en cuanto a la asistencia nosotros decimos que no seremos muchos pero somos machos y lo otro con respecto a la cuestión del poder nacional hay muchos factores que inciden o forman parte de lo que se llama el poder nacional pero Venezuela es un país que todavía tiene graves carencias necesidades problemas muy graves y bastante antiguos creo que lo fundamental que es la territorialidad ese elemento del Estado constitutivo del Estado que es el territorio aún nosotros tenemos problemas incluso y es muy válido lo que dijo el poeta Andrés Eloy Blanco en el año 41 cuando se firma el tratado de límites con Colombia el presidente López Contreras dice que no puede ser que a estas alturas y lo dijo en el año 41 los venezolanos ignoren que forma tiene su madre geográfica y esto viene al caso porque hoy en día se utilizan mapas de Venezuela sin el territorio de Sequibu sin los espacios marítimos en el Caribe y en el Atlántico es decir hay una manipulación o hay un desconocimiento una desinformación de la forma geográfica que tiene Venezuela y esto es todavía un problema muy grave porque aparte del problema del ESEQ tenemos un problema con Colombia está el problema de la penetración brasilera en la frontera sur está el problema de Isla de Aves que se desató una especie de conspiración de la Commonwealth con Caricom para no reconocer la venezolanidad de Isla de Aves aunque eso es una isla etcétera etcétera es decir que tenemos una serie de problemas en uno de los elementos constitutivos del Estado que es el territorio y sin eso primero no hay Estado y segundo no se puede hablar de soberanía ni se puede hablar de desarrollar o de tener un poder nacional porque no sabemos hasta donde llega el Estado donde empieza y donde termina la gente hasta donde llega el gobierno entonces son una serie de factores muy delicados que yo siempre he insistido en que primero debemos empezar en eso y trabajar esos temas porque si no no se puede avanzar en lo demás y los otros los otros aspectos que se toquen van a caer en saco roto porque la nosotros planteamos que las fronteras son la piel protectora del cuerpo del Estado y si no sabemos cuáles son las fronteras nacionales donde empieza y donde termina Venezuela no podemos llevar a cabo este el desarrollo nacional en materia económica en materia política en materia educacional científica etcétera deportiva por eso mismo porque no sabemos hasta donde llegamos hasta donde empezamos y donde terminamos entonces eso es parte de lo que llama el almirante Daniels la conformación geográfica pendiente ¿no? una serie de de limitaciones y de marcaciones que todavía hoy en día están pendientes y esto está incluido en la constitución nacional usted que tocó lo de la constitución fundamentalmente en el artículo 10 cuando habla del territorio de la república se dice que es el de la capital general de Venezuela con antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810 y habla de que reconoce las modificaciones territoriales de los laudos y tratados arbitrales no viciados de nulidad el laudo arbitral de París que fue la decisión que nos despojó el territorio exequivo si está viciado de nulidad y como está viciado de nulidad Venezuela obviamente no lo reconoce y no solo no lo reconoce de hecho sino también perdón no solo no lo reconoce de derecho sino también de hecho porque nosotros hace poco hace 15 días estuvimos allá en la zona y navegamos por el río Cuyuni el río Cuyuni significaba río Diablo y ahí hay presencia no mucha pero el aire de fuerzas militares venezolanas que navegan por ese río esto viene al caso porque en el laudo arbitral de París para los que no sean abogados laudo significa sentencia una decisión de un tribunal internacional el laudo arbitral de París en una de sus partes menciona que hay costa seca para Venezuela en el río Cuyuni dice que el límite correrá por la orilla septentrional la orilla septentrional es la orilla norte del río y es la que da en la que es donde está actualmente el estado de Bolívar municipios y fonte costa seca es que Venezuela llega a la orilla del río pero si toca el agua ya estás en el otro país lo que era el agua ya en inglés es decir para ofrecer un poco al doctor Lara Peña si mal no recuerdo que nosotros llegamos llegamos al río pero no tenemos derecho a tomarnos un vaso de agua porque esa agua no es de nosotros pero el ejército lleva a cabo un patrullaje y nosotros incluso hicimos un video donde se reafirma eso de que Venezuela no reconoce la orilla del río porque hicimos la navegación en el río con la bandera de Venezuela y todo eso y eso es un acto de soberanía está también el artículo 32 que habla de la nacionalidad de los venezolanos dice que los venezolanos son venezolanos todos aquellos nacidos en el territorio de la república y como el artículo 10 establece implícitamente que el territorio se esquiva venezolano automáticamente la gente que allí nace y de allí vive son venezolanos por nacimiento cosa que por lo general es muy ignorado en los estudios en los análisis en las declaraciones en los documentos que se hacen se enfoca nada más en la cuestión territorial en la cuestión jurídica pero creo que hay que darle al tema del esequivo un carácter de globalidad es decir no es solo lo jurídico no es solo lo político no es solo lo económico sino que también es un problema social es un problema ambiental es un problema indígena es un problema económico es un problema militar es un problema de conciencia de los venezolanos es decir es un problema bastante profundo y complejo que debe abarcarse en su totalidad y no solo parcialmente otro de los aspectos que usted tocó fue la cuestión marítima ciertamente hay una repetición de errores del estado venezolano en materia de política exterior porque históricamente en la política exterior si Venezuela hace algo bien no vuelve a hacer más nada o todo lo demás lo hace mal se hace una sola cosa buena y todo lo demás se hace mal o no se hace nada o lo que se hace es malo entonces no podemos seguir cayendo y cometiendo los mismos errores históricos y ya tradicionales de nuestra política exterior y digo esto porque cuando surgen estas crisis en materia territorial que es el campo que a mi me fascina la geopolítica y la frontera pero en muchos otros aspectos se presenta una crisis o una coyuntura determinada se soluciona o se supera esa coyuntura y no se vuelve a pasar no se vuelve a hacer más nada entonces no podemos caer en el mismo error debe haber una continuidad debe ser un proceso un trabajo permanente unas acciones permanentes con objetivos claros porque esa es otra pareciera que la estrategia es no tener ninguna estrategia entonces se improvisa y se inventa se inventan cosas incluso descabelladas y además de eso hay una preocupación que nosotros tenemos con respecto al actual gobierno no es que no se ha hecho en materia sobre todo del efectivo se han hecho algunas cosas pero el problema es que si hubiese podido hacer mucho más dado el tiempo el dinero y el poder que ha tenido este gobierno se han podido haber hecho muchísimas cosas de manera que hasta cierto punto puede decirse que se han desperdiciado como diría uno de nuestros directoras del movimiento el capitán del navío Pablo Cuen hemos perdido años valiosos como hemos perdido el tiempo en ese sentido entonces en esa cuestión de la política exterior venezolana debe haber una continuidad y en este sentido en lo particular pienso que estas acciones estas agresiones que ciertamente lo son de Guyana del Caricom apoyado por la Common Web esta especie de conspiración desatada en el que se confirma una vez más para en primer lugar al gobierno y en segundo lugar a la población venezolana de que en las relaciones internacionales no hay amores sino intereses y lo que lo que quiero referirme es que no no podemos seguir cayendo en en los mismos errores y debemos este pensar pues en nuevas ideas en nuevos procedimientos en una nueva forma de hacer políticas hacia el exequivo de generar políticas hacia el exequivo y no solo hacia el exequivo sino las demás fronteras porque y caigo en esto porque se pretende igualar el problema con Colombia y el problema con Guyana y son problemas totalmente diferentes y esto hay que saberlo muy bien bueno para concluir y disculpe mi dilatada exposición lo que nosotros básicamente lo que tenemos es que se haga una recuperación social del territorio y una recuperación social de la gente que se integra la gente a la nacionalidad venezolana y que se tome como una prioridad nacional los temas territoriales fronterizos y de soberanía porque vemos que otros países incluyen incluyendo o partiendo desde el mismo Caricón están haciendo sus peticiones internacionales sus reclamos territoriales en materia de limitación de extensión de plataforma continental vemos también el caso de Malvinas que Argentina ha reciado con su reclamo Gibraltar con el caso España y Belice etc y nosotros estamos pareciera que estuviésemos de brazos cruzados como que si eso no fuera algo importante una prioridad y en lo particular creo y con esto termino que Venezuela está en riesgo su existencia precisamente por el abandono y el olvido de estos problemas y de estos temas que cada vez se van haciendo más complejos muchas gracias y que tengan buenos días un minuto nada más para hablar rato el día que nos conocimos hasta la reunión del Capitán Coen tuviste un mapa que yo mostré que es un mapa oficial del Instituto Geográfico que es otro trabajo que hemos hecho en la academia para el trazado de las líneas de base recta para definir el mar territorial te informo que ya comenzamos hace dos semanas a hacer nuevos mapas tanto con los espacios acuáticos atlánticos venezolanos y eliminando lo de la raya de zona de reclamación y lo vamos a llamar zona de recuperación de la Guayana Ezequiva ocupada ilegalmente por Guayana en mapas oficiales que vamos a difundir a través de de todo lo que podamos como tú conoces realmente el mapa que usó el coronel Pompeyo Torrealba en la parte del barco acuático pone el límite con Trinidad y Tobago que para nosotros este límite es muy importante porque demostramos que con este límite Trinidad y Tobago y Valvado van a dar donde ser vecinos marítimos de Guayana que era lo que él expuso ante su reclamación para la extensión de la plataforma pero nosotros estamos eliminando todo eso y vamos a hacer un trazado de una vez desde la línea media de la isla Guaquenán con toda la proyección en base al decreto 1152 y al reconocimiento de 1966 Bueno bien gracias es lo siguiente y el aplauso de la intervención un aplauso por el tiempo me tení mucho un aplauso y el aplauso y el aplauso